Estamos en casa de... en el apartamento del gran maestro Víctor Gutiérrez, un destacado productor, arreglista, compositor, bueno músico también, colombiano, quien muy amablemente nos ha abierto las puertas de su apartamento al norte de Bogotá y con quien vamos a sostener un diálogo acerca de su trayectoria artística, de su vida y obra musical. Maestro, mil gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar preguntando al maestro, ¿cuál es su nombre completo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación que me has hecho a tu programa. Mi nombre completo es Víctor Manuel Gutiérrez González. ¿Usted dónde nació maestro? Nací en Girardot, Cundinamarca. Ah, usted es Girardot, Tierra Caliente, muy bien. Maestro, resúmanos por favor, ¿cómo fueron sus inicios musicales? Pues en Girardot, parece ser que yo desde temprana edad comencé con la inquietud musical y entonces de niño me regalaron una marimba esa de juguete y yo comenzaba a tratar de sacar como melodías ahí y luego me regalaron una dulzaina a mis papás y después de la dulzaina yo me enamoré de un acordeón que había visto por acá en Bogotá en una tienda. ¿Se vino para Bogotá? No, no, venía de paso por acá de visita a la familia con mi papá, mi mamá y de navidad una vez me la regalaron en el acordeón, que era una cosa para mí y el solo olor del aparato ese me llenaba y entonces yo pues me puse a sacar melodías con el acordeón, lo que oía en la radio y mi mamá que era muy musical, para el descanse, ella cantaba y talareaba canciones que se sabía ella y me enseñaba valses, que este vals de los estrados, que los valses colombianos, que en algún pasillo, que alguna cosa de esas y yo intentaba entonces con el aparato sacar eso. ¿Usted tuvo como influencia de su señora madre en la música? No, pues ella como te digo lo que quería era ayudarme pues a que yo no me sabía las melodías como eran, entonces ella me las corregía, me decía no, ahí estaba. ¿Usted tenía talento para la música? ¿Se visualizaba como...? Pues a mí me gustaba el aparato ese, yo todo el tiempo que podía estaba con él, entonces alguien vino y dijo que tenía un grupo que para que hiciéramos un grupo todos, ese grupo no recuerdo bien el nombre como se llamaba, era de gente de Girardot y Flandes, muchachos también, entonces me enrolé ahí con ellos al tocar el acordeón y ya montamos cosas que sonaban en la radio y parece que el grupo era exitoso y un día pasó un señor por allá de apellido Rodríguez de Bucaramanga con un grupo de niños que se llamaban Los Pequeños Peñonatos. Ok, muy bien ese dato, porque ahí si no estoy mal, usted me corrige, estuvo el gran Alfredo Gutiérrez, estuvo Arnulfo Briceño y otros que usted nos va a contar, cuéntenos cómo fue esa historia nuestra. Bueno, él estaba buscando y le dijeron que había un niño ahí que tocaba el acordeón y en ese momento no había quien tocara el acordeón, que eran dos guitarras y maracas y guacharacas y bueno, unos timbales, timbales no, unos bongos pero no mal tocados. Estamos hablando de décadas de los años 50, ¿no? Sí, correcto, y nos lleva entonces él, él dice que él va de gira por Colombia y por Panamá y no sé qué, consultado con mi papá, que a él le encantaba la música, bueno, se pusieron de acuerdo y me dieron permiso para irme con este señor. ¿Nos fuimos? ¿Para Bucaramanga? No, no, ellos iban hacia el sur. Ah, ¿ya ellos vieron? Sí, aquí íbamos, iba a ir a Armenia y para abajo, para el cono sur. Ah, internacional, siendo usted un niño. Sí, sí, sí. Y entonces ahí venía Arnulfo, ya venía Arnulfo. ¿Ya el grupo se había conformado en Cúcuta? En Bucaramanga. Ah, Bucaramanga. En Bucaramanga. Ahí venía Arnulfo, ahí venían los dos Hernández, que Alfonso, que tú lo conoces, Alfonso Hernández. ¿El guitarrista Alfonso Hernández? Sí, sí. Y venía el hermano Ernesto, que él se quedó a vivir, él se fue con nosotros a Europa, pero se quedó a vivir allá y está considerado uno de los mayores guitarristas del mundo. Ah, Ernesto. ¿Ernesto? Ernesto, sí, él vive en Fungirola, en Málaga. Está por ahí una foto de esas. Muy bien. ¿Y Alfredo Gutiérrez? Todavía no, para esas alturas todavía no. Ah. Entonces no sé qué pasó, nosotros llegamos hasta el sur, pero del país. Y nos devolvimos, no sé por qué razón, hacia el norte. Uno no sabía nada, sino que lo llevaban. Sí, sí, sí. Y allá en Barranquilla conocemos a Alfredo, a Alfredo. O sea que entonces ya el grupo se engendró, fue en Bucaramanga. En Bucaramanga. Pasaron de gira por acá, hicieron unos recorridos por el sur del país, volvieron otra vez al Caribe colombiano y allí se encontraron con Alfredo Gutiérrez. Ahí nos encontramos con Alfredo Gutiérrez. Y entonces Alfredo Gutiérrez se engendró, entonces ahí cambian la señal y vamos para Venezuela. Entonces ya fuimos de gira todos. Pero ya Alfredo, ¿ya iba? Ya tocábamos los dos, sí, él tocaba unas cosas, yo tocaba otras. Ah. ¿Y qué tipo, qué género? Fue una música tropical. Bueno, en ese momento no se le llamaba todavía del todo vallenato, porque el vallenato supuestamente era el de bovea con las guitarras. Sí. Pero hacíamos paseo y hacíamos cumbia y hacíamos eso. Ah. La música desde ese entonces de Joaquín Betín, del mismo José Barros, de esos compositores que estaban en ese momento en Zapueva, de Antonio Villa. Ah, ok. Sí. Pero ese tipo de acordeón era de dos hileras, ¿no era así de las que hay ahora? No, 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 no era de dos, era el pequeño, sí. Ah, ok, bien. El pequeño. Y atónica, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. ¿Y el grupo estaba conformado por qué, acordeón? Era acordeón, dos guitarras y la guacharaca y un bogó. Ah, ok, ok. Eso era todo. Ahí mismo cantaban, hacían por coros. Sí, sí, sí. Ok. Y con su sombrero volteado y su pañoleta esa. ¿Hicieron giras por, me dijo, por Venezuela? Sí, estuvimos también en Panamá. Ah, qué bueno. Después ya cuando este señor venía y hacía como una especie de vacaciones y luego rearmaba el grupo, se incorporaban unos, se iban otros y el grupo seguía haciendo giras. Él seguía haciendo giras. Entonces ya para otra gira ya viene, ya estamos un poquito más crecidos lógicamente. Entonces entra un muchacho que se llama Germán. Van los dos Hernández nuevamente. Ya no está Arnulfo. Y ya somos nosotros como una especie de cuarteto nada más. Y ya se llaman los juveniles veginatos. Entonces arrancamos nuevamente de gira, desde Bucaramanga otra vez hacia abajo. Y esta vez sí llegamos. Hacemos Ecuador completo. Hacemos Perú completo. Vamos a Chile también. Era un grupo juvenil, ¿no? De niños. Sí, sí. El mayor tendría, ¿qué? Por ahí, 18 años. 18 años, 19 máximo. Pero entonces quiere decir que ya esa época, cuando usted, su señor padre lo... es decir, le avala que usted estuviera en ese grupo y a usted ya se encauzaba en la música. Sí, ¿no? Y ya componía unos cositas por ahí. Solamente que no teníamos tampoco mucho acceso a grabación. Pero sí se grababa. Nosotros grabamos en Ecuador, grabamos en el cine, en el Perú también, sé yo. ¿Y ese registro existe, maestro? No. A no ser que alguno de ellos haya guardado algo. Yo alcancé a guardar algunos discos que eran de 78 revoluciones. Entonces, pero se perdieron o se dañaron en el camino, sí. Maestro, perdóname, ¿usted tiene fotos de esa época, no? Sí, por ejemplo, ese es el grupo que fue hacia el sur. ¿Este eran ustedes? Ah, no, perdón, no, perdón, no, este no. Este es. A ver, vamos a ver fotos en blanco y negro, ¿cierto? Sí, claro. Uy, estos estaban... ¿Usted qué tocaba ahí, maestro? El acordeón. El acordeón. Entonces, mire, maestro Víctor Gutiérrez acá. Claro, se ve que es un acordeón. Bueno, y aquí tenía tres ciliadas. Ahí sí, ya tenía. Guitarra, guitarra y una tumba, una conga y guacharaca. Sí. Esto se llamaba el grupo Los... Juveniles Vallenatos. Esto fue después de los... Después de los pequeños. De los pequeños. Entonces hubo Los Pequeños Vallenatos y después Los Juveniles Vallenatos. Ave María. Entonces son joyas. Estamos hablando de qué, finales de los años 50. Finales de los 50, creo. ¿Esto dónde fue, maestro? Eso es Lima. Ah, Lima, Perú. Sí. Ave María, pues. Eso es... ¿Esto dónde es, maestro? ¿Esto quién es? Eso también... Eso ya es Quito, Ecuador. Pero eso es el mismo grupo. El mismo grupo. Entonces aquí ve... Esto es como era un cuarteto o algo así. Cuarteto. Ah, muy bien. Cuarteto. No, y nosotros... Y nosotros inclusive éramos fanáticos de los cuartetos mexicanos que estaban en boga en ese entonces en el cine. Ajá. Y cantábamos a cuatro voces. De hecho, alternamos con varios de ellos en estos países y nos enseñaron, nos acogieron, nos enseñaron canciones y cantábamos a cuatro voces. O sea, era un grupo músico vocal, ¿no? Pero sonaba muy bien ese grupo. Muy bien sonaba. Ya, pues. Vamos aprendiendo aquí. Bueno, maestro, muy bien. Como estamos resumiendo... Bueno, luego de ese grupo, bueno, me imagino que se desintegró. Sí, cada uno arrancó por su ruta. Ya cada cual había que algunos terminar estudios. Entre ellos, Andulfo se quedó estudiando porque tenía que terminar sus cosas. Su bachillerato. Su bachillerato. Luego él viene y estudia aquí, qué sé yo. Sí. Y así cada uno. Ernesto también viene y estuvo con el maestro Marco Rayo. Ah. ¿También estuvo ahí? Sí, él estuvo tocando. ¿Con los planes? Con los planes. Ah, muy bien. También estuvo... Bueno, cada uno se ve por su lado. Yo terminé también mi estudio de bachillerato. ¿Ya? ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Ah, ya se radicó aquí. Sí. Ok. Entonces, la idea mía, pues, era la música. A mí me gustaba ver la música. Entonces me ofrecieron la posibilidad de ir a la marina y al mismo tiempo poder estudiar música en Cartagena. Ah, Cartagena. ¿La base en la banda? En la base, sí, correcto. Ok. Y entonces yo me enrolé para la marina y... ¿Como músico? Como músico. Bueno, como grumete normal y corriente, pero de ahí, pues, lo ponían a uno donde le gustaba, donde lo necesitaran. Y yo fui para la banda y en la banda podía comenzar a hacer mis pinitos de cosas y a estudiar en Bellas Artes. Entonces... ¿Y a qué tocaba? ¿Qué instrumento? En la banda comencé tocando la lira, que era para los desfiles y cosas estas, ¿no? Pero ya después me llamaron la atención las cañas. Sí. Entonces comencé a estudiar el perinete. Ah, ok. Sí. ¿Tocó saxofón o plenete? Toqué perinete, saxofón y flauta también, sí. Ah, allá mismo había una... Sí, no, en el camino ya fui adquiriendo los otros instrumentos. Maestro, o sea, su fortaleza en ese... Corríjame, era como más melódico. Usted era más... Bueno, también armónico y melódico. Sí, pero más que todo melódico. Ah, ok. Porque los instrumentos pues ya eran melódicos. Ah, ajá. Sí. Bueno, entonces estamos ya en Cartagena, en la base naval. Sí. Usted se forma ahí. Entonces nos formamos ahí y comenzamos a hacer pinitos en las orquestas, las que estaban ahí en la ciudad, las cartagena. ¿En Cartagena? En Cartagena. Yo toqué con una orquesta que se llamaba Melodía. Ah, con la Melodía. Con la Melodía. Toqué con el maestro Rufo Garrido. Ah, con Rufo. Toqué con el maestro Pedro Laza. ¿Y sus pelalleros? Sí. Y en Barranquilla vine y toqué con el maestro Pacho también algunas veces. Ah. ¿Y qué ha tocado ahí, maestro? Tenor. Ah, tenor. Saxo tenor. Ah, usted fue saxofonista. Sí, saxofonista. Ah. Pero es que acuérdate que los saxofonistas de ese entonces era obligado que tocaran clarinete o viceversa. Claro, claro, claro. Sí. Entonces, porque se usaba la banda grande, entonces tú eras el primer sax o eras tercer sax. Usted era caña, pues. Sí. ¿Qué números así alcanzó a grabar con ellos? Sí, se grababan cosas. En Cartagena nunca hubo estudio de grabación. Usted se iba a Barranquilla a trabajar, a grabar a tropical. Ah, sí. Había otro estudio, pero no me acuerdo el nombre también, donde se grababan algunas cosas. Atlántese. Sí, y se grababa música tropical, que era lo que se vendía. Ah, de porros. Pero porro venteado y mucho fandango y cumbia. Ah, ok. Sí, eso es lo que se llamaba. Ah, o sea, usted vivió ahí en Cartagena un tiempo. Claro. Yo quedé en Cartagena a largo tiempo hasta que estos Hernández justamente conformaron un grupo en Bucaramanga también, que se llamó los Bebops. 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 Apareció en una foto por ahí. Sí. Los Bebops. Sí. Estamos hablando de los dos hermanos Hernández. Los dos hermanos Hernández. El maestro, el guitarrista. Sí. Alfonso y Ernesto. Alfonso. Y Ernesto. Ellos son hermanos. Hermanos. Este grupo, los Bebops. Ajá. Artistas exclusivos del sello Phillips. ¿Esto dónde fue los Phillips? Esa foto fue acá. Esa se... ¿Y dónde sale usted acá? Ahí está ahí. Este sí. Sí. Vamos a ver aquí los Bebops. Pero bueno, ya esto parece año 60, ¿no? Esa año 60, sí. Nosotros hacemos... Precisamente esta es la carátula del disco que se hace, se graba acá, donde hay un éxito. Bueno, se pegaron dos o tres cosas, dos o tres temas, y de ahí nos fuimos nosotros a Europa con ese grupo. ¿Esto era un cuarto? Como un combo, ¿no? Ocho. Sí, era un octeto. Que teníamos el piano, dos trompetas, un sax clarinete, y bajo, y a veces uno de los trompetas agarraba el bajo, y el bajista tocaba la guitarra, que era Ernesto Hernández, que es el que está en Europa, que te digo. Ah, no había como piano, sino más guitarra. No, había piano, 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 porque el pianista era Jimmy Salcedo. Ah, Jimmy tocaba aquí. Sí, lo que pasa es que Jimmy estaba también en sus albores, ¿no? Ah, ok. O sea... ¿Esto fue aquí en Bogotá, no? La foto fue en Bogotá, pero nosotros estábamos para ese entonces radicados en Barranquilla. Ah, en Barranquilla. En Barranquilla. Estábamos de planta en el Club Barranquilla. ¿Pero éstos eran músicos de todo el país o de Bogotillo? No, la mayoría eran... ¿Barranquilleros? No, de Bucaramanga. Todos ellos de Bucaramanga, excepto el baterista, que era Mota, ¿sí? Sí. Este era Paisa, Tabaquito el cantante. Este Mario Mota era de Cali. Sí. Y el Conguero también era de Cali. Ah, sí. Bien. ¿Qué tipo de música tocaban? Pues hacíamos música tropical colombiana, sí, pero al cabo del tiempo, nosotros llegamos a tener un repertorio muy universal. ¿Por qué? Porque al llegar a Europa nos tocó trabajar en los sitios que se trabajaba allá y allá estaban de moda otras cosas que no era exactamente la música tropical. Precisamente tuvimos ciertos problemas. Yo firmé un contrato en París para llevar el grupo a Teherán, la capital de Irán. Mirán. Y entonces el tipo no hablaba muy bien el castellano y yo, el inglés también era de agua dulce, entonces para entender no fue difícil, pero yo le explicaba que nosotros hacíamos música tropical, que era el fuerte. Ok, ok. Y él me decía, sí, eso es lo que quieren allá. Y bueno, ante eso, nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos, sí, pensando en las mil y una noches y qué sé yo. Usted tocaba ahí saxofón, ¿no? Saxofón y clarinete. Ah, ok. Y nos fuimos allá por 15 días, supuestamente. Y bueno, no les gusta, pues no pasa nada. Le gusta que nosotros debutamos allá y el tipo nos llamó al día siguiente a la oficina y nos dijo que eso no era lo que le había contratado. Ah, claro. Que eso no es. Y nosotros, y yo le expliqué, ¿no? Lo que había pasado con este señor allá en París, que hablamos, que fue el representante del, no sé cuánto, dijo que no. Que no, y que nosotros teníamos que poner nuestro guerrero lo que estaba en boga en Europa, porque ellos nos habían llevado ahora por eso. Pues nosotros nos hirió el, nos hirió el orgullo y entonces nosotros terminábamos a las 3 de la madrugada en el cabaret, porque es el cabaret número 1 de Teherán, donde iban todos los ministros del Chad de Persia y qué sé yo, todo el alto turmequé de allá. Hasta el Curnia ya, sí. Sí, y entonces nosotros nos pusimos, poníamos a oír radio y de oído íbamos, y transcribíamos algunas cosas y fonéticamente las letras, en fin. Total es que a los 15 días nosotros le dimos la talla, tipo, y fuimos y comenzamos a tocar cosas de mamas antipapas, de Beatles, de Rolling Stones, de todos estos grupos que estaban en ese momento sonando. Y para colmo de males había una canción en farcí, que es el idioma de ellos, y yo echándome unos vodkas me lo aprendí, entonces la cantamos y la cantamos, y no, eso fue el furor. Y sé cómo estos tipos hasta en farcí se están tocando. La gente hacía cola los fines de semana para vernos, para ir a bailar con nosotros. Entonces los 15 días se convirtieron en 6 meses, porque el tipo nos quitó los pasaportes y nos quitó los pasajes y nos dejó allá presos. Es una historia larga. Son cosas que aquí en el país no sabíamos eso, o yo no sabía. No, y sobre todo, yo pienso que una de las cosas importantes es la cumbia, o sea, de la música tropical, la música nuestra, aparte de que somos uno de los países más ricos musicalmente del mundo, tiene algo la cumbia que yo todavía no he podido descifrar de qué es. Porque nosotros, hubo una noche recién llegados, tiramos el repertorio completo y nadie nos bailó. Supuestamente nosotros no nos llevó ahora para que la gente bailara. ¿Bailable? Sí. Entonces cuando se acabó el repertorio les dije yo a los muchachos, bueno, pues entonces ahora se fregaron porque le sale cumbia lo que le sale. Y arrancamos a tocar cumbia y se comenzó a salir la gente tímidamente a la pista. El cantante se tiró y cogió un candelero por allá y trató de hacer un teatro ahí con el candelero. Lo imitaron y esa vaina se nos llenó la pista y éramos hora y media tocando pura cumbia. Mira, pues, anécdotas que casi los colombianos no saben. Yo por lo menos no sabía eso. No, no, y tanto que yo llegué cuando nosotros regresamos a Madrid, yo tenía un amigo médico cardiólogo, era, y le conté esta anécdota y le dije que tiene la cumbia. Y yo le contaba, le digo, algo tiene que tener, porque la gente la baila, la siente fácil de salir a bailarla y le gusta su forma armónica, le gusta todo, ¿no? La forma rítmica, todo le gusta a la gente. Pues de hecho hoy la tenemos en toda América, ¿no? Claro. Entonces él me decía, sí, algo debe tener. Algún día, también echándonos unos vinos, me dijo que para él era una cuestión de física, ¿no? De una cuestión natural que el ser humano traía. Y él me decía que por qué nosotros teníamos una cumbia a una velocidad en la costa y a una velocidad diferente en la montaña. Entonces yo le decía, pues debe ser precisamente por eso, por la altura. No es lo mismo a 2.600 que a nivel del mar. Entonces me dijo, tienen diferentes velocidades. Y claro que sí, hay unas muy lentas. Sobre todo porque con ese calor nosotros en Cartagena o en Santa Marta bailaron la cumbia, bueno, para cualquier bailarín. Eso es sudar la gota gorda. Aquí en Bogotá puede ser un poquito más rápido porque lo permite también, se puede respirar mejor y está fresco. Entonces me dijo que sí, y que además eran movimientos del diastolecístole, del corazón. O sea que sí me dio una explicación él muy dentro de su campo y hasta me pareció que sí, ¿no? Cardiólogo hablando de las pulsaciones musicales del ad beat y el down beat. Entonces yo le dije, pues puede ser, ¿no? Puede ser, pues, pero sigue la incógnita. Sí, sí. Bueno, muy bien, maestro. Como estamos resumiendo, muy bien. Usted de los beat bops, luego, ¿dónde pasa? Ya de los beat bops. ¿En Barranquilla, no? Sí, cuando nosotros, el grupo va a Europa, tienen muchos, porque nosotros llegamos a lo mejor caballer que había en Europa en ese momento, que era el Florida Park, en Madrid, en el parque del Retiro. Y a nosotros nos ayudaron supuestamente por un mes y nos prorrogaron el contrato. A nosotros nos encantó, pues nosotros no conocíamos Europa. Y nos encantó y nos comenzaron a salir contratos en los países vecinos y en el mismo país. Entonces el grupo se fue amalgamando, pero teníamos grandes problemas con los sindicatos. ¿De los países? Sí, claro. Los sindicatos son muy bravos. Porque entonces un señor nos contrataba, tenía su nightclub, y entonces le decían, bueno, ¿cuántos son ellos? Ocho. Tienes que contratar a ocho locales también, para compensar. Sí, y entonces el tipo nos dice, yo no puedo pagar los dos grupos. Claro, claro, claro. Se me va el presupuesto, entonces no les puedo hacer el contrato. Y así nos mantienen. Entonces nosotros nos hicimos amigos de un señor que nos adoptó dueño de una cadena de clubes juveniles, que todos los que eran viernes, sábado y domingo, esas habrían, eran sitios grandes. Y ahí presentaba varios grupos. Entonces él generalmente, cuando nosotros no estábamos en Madrid, trabajábamos con la cadena de él. Él nos ponía en cualquiera de esos negocios que tenía, que eran cuatro o cinco en Madrid, pero inmenso, sitios que le cabían mil quinientos, mil ochocientas personas. Entonces el sindicato decía que era que nosotros desplazábamos a los nativos, que le quitábamos el trabajo. Eso nos fue apretando contra la pared enormemente. Finalmente sucedió un accidente aquí en Cali y el baterista se tuvo que venir porque el hermano, que era el que le ayudaba a él a mirar a su familia y qué sé yo, él se vino. El grupo se comenzó a romper. Entonces es cuando Jimmy también se viene. ¿A Jimmy también fue a esa gira? Sí, claro. Jimmy Salcedo, ¿no? Jimmy Salcedo. Pianista, el que estuvo en el show de Jimmy. Correcto. Ya falleció. Ah, muy bien. Entonces él también se vino y los grupos que había allí trabajando en los principales nightclubs ya le tenían el ojo echado a cada uno de los integrantes. Este lo quiero yo, este lo quiero yo. Entonces Álvaro Serrano, que también tú lo debes conocer, que trabajaba con Jordano y con Evio, este que acaba de morir en Paz Descanse. Sí, sí, sí. Que él y su hermano han sido los productores de varios artistas destacados. Trompeta. Entonces él también se fue con un grupo italiano. Y yo también me enrolé con un grupo italiano, de un cantante fabuloso que se llamaba Dino Salerno, un tipo que se cantaba 90, 95 canciones diariamente, 364 dialas, y solamente descansábamos el viernes santo. ¿Pero usted iba tocando saxofón? No, ahí tocaba allá abajo. Ah, bajo. Bajo y saxofón también. Ah. Pero ahí tocaba el bajo. Y hacíamos voces, lógicamente, que se cantaba y eso. Eran grupos pequeños. Sí, sí, sí. Quintetos, sextetos, pero sonaban bien los grupitos. O sea, usted pasó del acordeón, mejor dicho, usted pasó por... Por... La armónica. La armónica. O sea, lo que llamamos dulzaina, ¿no? Sí, es la misma. Ok, pasó luego a cañas, saxofón, clarinete, y luego... Ah, no, me había dicho con un instrumento armónico. No, 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 el bajo. ¿Y el bajo? El bajo. Ok. En Europa, ¿no? Usted se llama en Europa. Sí, todo eso allá. Todo eso allá. Y yo, lógicamente, en el camino iba arreglando, pero sistema braille. O sea, porque sin haber estudiado instrumentación. Pero el que arreglaba para los vivos era yo. ¿Y usted dónde aprendió a su maestra? ¿La práctica? No, fui practicando y luego... Pero yo estaba estudiando, cuando estuve estudiando en Cartagena, yo estuve en la época de estudio de Cartagena, esa época que tú atraviesas, que tienes mucha hambre de aprender. Y entonces yo me apuntaba... O sea, yo tenía todas las horas copadas porque yo asistía a todo lo que se daba en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, tanto que llegó un momento que me enfermé. Es porque no daba... ¿Saturación de estudio? Sí, me llené de cosas. Usted ya hablaba con el uno, inclusive, un maestro famoso, el maestro Adolfo Mejía. Ah, con Adolfo Mejía, usted. Nuestro mejor maestro. Uno de los grandes músicos que hemos tenido en Colombia. Que fue también guitarrista. Claro. Vivió aquí en Bogotá. Un compositor de música erudita y popular, pero de los mejores que hemos tenido en Colombia. De los más grandes. Adolfo Mejía. El maestro Adolfo Mejía. Usted fue discípulo de él. Sí. Y el maestro Ginastera Larrentino. Casi nada. Y el maestro Villalobos, brasileño, eran los tres grandes de Latinoamérica. Claro, que en América. ¿En Cartagena estuvieron ellos? Ellos estuvieron allá, sí. O sea, usted tuvo la fortuna de... Reconocerlos a ellos, pero yo no... Pero saber que el maestro, que me tenía a mí en cuenta en alguna medida, se codeaba con estos dos monstruos. No, yo no sabía tampoco, hasta que no me puse a leer quiénes eran estos señores. Al cabo de que los años pasaron, que digo, no, pues es que estos señores eran el non plus ultra. Oí, pues son mirados allá en el pedestal donde están. Y el maestro pertenece a esa altura, a esa escuela. El maestro Adolfo tenía la que no tenía pedagogía. Pedagogía, porque en la primera clase vas tú y te comienzas a hacer friadas, y cuando están haciendo tú, y dice, resúmeme, ¿qué fue lo que hablamos? Y le dice, maestro y yo no le entendí. ¿Cómo así que no me entendiste? Y entonces, ¿qué es lo que está en el tablero, en el pizarrón? Pues sí, las friadas comenzaron a friadas, pero usted me comenzó a hablar después de un señor Chomber, y dicen, yo no sé, yo no lo he visto, no sé quién será. Bueno, estamos hablando que hace 50 años atrás la pedagogía musical no era tan efectiva como es hoy, pero bueno, en fin. No, y hoy el camino está más limpio porque le están quitando a uno una cantidad de cosas que no le sirvían para nada y se las enseñaban en la escuela. Nosotros rompiéndonos el cuero con siete claves y no sé qué, y transportamiento se ha dado en tercera y patatina, pero esto cuando llegas a la práctica, ¿verdad? Solifar, para de contar, se quitan todo eso. Bueno, maestro, sigamos entonces de los bebops. ¿Usted pasa? Sí, paso a trabajar con este italiano. Después salgo del grupo y estoy acompañando a diferentes artistas. ¿Como bajista? Como bajista o como sancionista, como me llamaran, ¿no? Cualquiera de las cosas. Y entonces ahí estuve, trabajé con Domenico Moduño, el italiano. Estuve trabajando con una cantante cubana que ahora se me escapa el nombre, pero muy famosa ella. Y bueno, así con varios artistas. ¿Todo esto en dónde? ¿En Italia? ¿En dónde? Todo esto en España. ¿Ah, España? En España. Y hasta que aparece Alberto Cortés. Oh, ok. ¿Por ahí hay una foto de Alberto Cortés? Sí. ¿Creo que es este? Ese es un arte, sí. ¿Este? Sí, correcto. ¿Cantante, no? Claro, compositor y cantante. Tremendo. De lo más grande, habla hispana. ¿Esto dónde fue? ¿Esto? ¿Esto en Madrid, en un día que vamos de escaso a jugar fútbol. ¿Este era usted, no? Sí. Ah, parece a Junior. Sí. Ah, ¿y esto qué eran? Músicos, de todo. Sí, de todo, amigos y músicos. Alberto Cortés, un gran cantautor, ¿no? Claro. Tremendo. Claro. Y entonces con Alberto nos enrolamos y ya nos vinimos de, fuimos de gira a Bélgica, estuvimos en Francia y ya se armó la gira para América Latina. Pero América Latina estaba resumida en Venezuela, dos países de Centroamérica, México y Estados Unidos y ahí paraba porque nos quedábamos más tiempo, era en México. Él tuvo un éxito grandísimo en México durante muchos años. Él era, hablar del presidente de la República y después de Alberto Cortés porque incluso con una canción famosa de él que se llama Mi Árbol y Yo, se hizo una campaña de reforestación del país a nivel nacional. No, Alberto allá es monstruo, monstruo terrible. Además, conocí por intermedio de Alberto, pues, a todos esos grandes monstruos mexicanos, maestros José Alfredo Jiménez, toda esa gente. Eran todos compadres, tú sabes que allá todo el mundo es compadre. Sí, sí, sí. Pero ellos eran compadres de verdad. Bueno, entonces... ¿En México? Entonces usted también estuvo por ahí. Claro, claro. Nosotros trabajamos todo lo que fue Centroamérica y íbamos a parar al final en México. Ahí en México nos quedábamos cinco meses, siete meses. Estamos hablando de décadas de los años 60 todavía, ¿no? No, ya estamos en los 70. Sí, ok. Estamos en los 70. Y muy bien con Alberto, muy bien. Y yo componía mis cosas, pero las guardaba, como todavía tengo cosas que uno va componiendo y dice algún día alguien vendrá por este número, porque a alguien le gusta, ¿no? Y coincidió que esa parte no la recuerdo como encuentro yo en Madrid a un colombiano con su esposa, que fueron de vacaciones. Y resulta que él era el gerente general de la TH de Venezuela. Entonces, se resultó bogotano y conocíamos a alguien en común. Y entonces me invitó al hotel, estuvimos hablando de memoria, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces le conté, no, era el trabajo con Alberto Cortés y le conté más o menos cuando me dice, ¿y tú también compones? Y yo, sí, compongo. Y hago arreglos de vez en cuando, cuando me toca, o cuando llega la oportunidad. Entonces él me dice, ¿y no te gustaría venirte a trabajar a Venezuela? Y yo, pues, sí me llama la atención. Coincidió que él me ofrece venir a Venezuela a trabajar con TH y unos amigos de Gema, de México, también me ofrece venir a México y quedarme a trabajar en México, en la industria y al disco. Pues ese era un mundo que yo solamente había visto someramente cuando nosotros grabábamos alguna cosa, seguíamos como era, le seguíamos la pista al disco a lo que grabábamos. Y me puse a pensar que el tiempo que yo faltaba de Colombia y que mi familia estaba completa y mi papá se acababa de morir. Y yo, ¿qué tal que ahora comience la fila india? Y si me voy a México me queda lejos, en Venezuela me queda más cerca. Entonces decidí que sí. Entonces le renuncié a Alberto, sí, la cosa cayó mal porque teníamos un equipo muy bonito humano y nos queríamos mucho y nos seguimos queriendo muchísimo, nos describimos y todo. Y le dije, pero me voy. Alberto fue tan condescendiente y con la cosa que en el almuerzo de despedida me regaló un pasaje. Y me dijo, este pasaje que lo tenga ahí. Si alguna cuestión pasa allá, que no te gusta o lo que sea, te vienes y el que esté aquí se va, así me dijo. Y tú vuelves otra vez a tu sitio. No vayas a permitir que te pasen cosas malas y no sé qué tal. Y yo vine, pero entonces el orgullo, tú sabes cómo es, cuando yo llego a Venezuela, pues llegué muy bien, me recibieron muy bien lo de la empresa, de un señor alemán y la empresa estaba número uno. Tenía los mejores artistas, estaba vendiendo. Invención latina, todo eso. Todo eso, todo eso. Luis Rodríguez, Billo, Billo, todo eso. Entonces yo comencé con mis composiciones y comencé a tocar también. Y un día vino el sindicato y me sorprendió, me sacó a los músicos del estudio. Y me dijeron, esto no puede tocar. Aquí estamos completos. Así, el presidente del sindicato. Entonces me tocó irme con el dueño dos días después a una cita al sindicato. Y entonces el dueño, el alemán, que hablaba muy atravesado el castellano. Entonces el tipo, el presidente, le dijo, señor Ricken, él se llama William Ricken. Le dice, este señor no puede, porque es que él viene como saxogonista aquí, saxogonistas tenemos de más. Entonces él no puede tocar saxogonista. Él no puede como músico actuar. Entonces el viejo se le ocurrió diciendo, yo lo traje como músico, lo traje como director artístico y como productor. Y dice, ah, entonces usted le hizo un contrato FEDE, o sí. Y entonces le dice, bueno, entonces, pues que trabaje en eso, pero en tal caso, en compensación, usted contrate a dos productores más venezolanos. Entonces le dijo, sí, ¿qué hay que hacer? Le dijo, no, vamos a publicar aquí un aviso en la pizarra del sindicato y en los dos periódicos de Capitalinas, un aviso solicitando. Y se edita por un mes. Así se hizo. Solamente apareció una persona a preguntar que qué era un productor. Entonces todavía no se estilaba la versión. Y entonces yo me quedé trabajando en Venezuela a veces, pero ya no toqué más. Hasta ahí toqué mi saxogonista y mi baú. ¿Te dedicó fue a la producción? Y me dediqué a la producción, a componer y a arreglar y a grabar a destajo, porque era que vendíamos como pan caliente. Y vendíamos no solamente de Venezuela, veníamos todos de Centroamérica, Colombia, Ecuador, nosotros, el mercado. Era grande para nosotros. Ahí me quedé trabajando varios años. Después salí de TH, pasé a Disco Moda, que era otra empresa grande. Sí. Donde grababa melódicos también. Sí, eso. Sí, correcto. Y ahí grabamos, bueno, de todo, de todo. Ahí hay muchos éxitos. Hicimos muchos éxitos con diferentes artistas. Gracias. Gracias. Gracias.